Nada es negro, nada es blanco, pues es a la realidad Cuando crees que todo sabes, es que nada sabes yo Cuando dices yo lo haría, o hace tiempo hecho esto Fijando en un solo punto, puedes ver lo que hay de Si lo tienes todo tan claro, deja de dudar Que si esto, que lo otro, sabes que pensar Con el tiempo nada cambia, solo hay forma interpretar Pues los hechos que están hechos, esos lo van a cambiar O el cerebro está pa' eso, pa' pensar y razonar No ser números ni máquinas en esta mierda de ciudad Si no libres libertarios por la forma de actuar Si lo tienes todo tan claro, deja de dudar Que si esto, que lo otro, sabes que pensar Yeah, hey No ser nada, ya no me encanta